Es verdad, bienvenido gente de TVMAS, de la ciudad de Florida. Es un honor tenernos por acá, en esta tierra de los Artigas, en esta décima tercer fiesta de la Manuel Francisco Artigas. La verdad ha sido así. El tiempo me hizo una mala pasada anoche, un ratito, pero veo que hay gente arriba que también lucha por todo esto. Y me brindó un día de sol espectacular para disfrutarlo. Tanto a la sociedad como a la gente que nos visita. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Usted hacía mención reciente de la importancia que tiene este predio en la historia. Brevemente, cuéntenos un poco cómo es. Es así, el viernes de noche nosotros hicimos por primera vez lo que vendría a ser la salida de Manuel Francisco Artigas hacia la Batalla de las Piedras allá por 1811. Salió de estos montes, porque en aquel entonces ellos iban reguardando las fuerzas para que no los guieran los que iban avanzando. Salieron de acá en el mes de abril rumbo a Mina, que fue el primer pueblo cuando eso era en Pueblo, porque no había departamento ni había en la ciudad esta que hay ahora. Ahí tomó a Mina Manuel Francisco Artigas con aquellos 23 soldados que salieron de acá y algunos que se les fue sumando en el camino. Entonces, digo, el viernes de noche quisimos hacer esa representación y destacamos lo de Manuel Francisco Artigas por lo que fue para José Gervasio Artigas en aquella batalla, llegando ellos por la gente desde acá del este a juntarse en aquella histórica batalla que liderara indudablemente José Gervasio Artigas trayendo a la gente desde el norte. Y destacábamos mucho a la Negra Pancha, que a nosotros nos dejó un legado enormemente y bueno, desde que empezamos a leer esa historia, queremos revivirlo. Se concentraba precisamente acá en este predio, donde se realizan las criollas precisamente en el ruedo. Revivirlo eso porque es lógico, la Negra Pancha salió acá jovencita con su marido y la pierde en la primera batalla. Y cuando cumple los 100 años estaba en un hogar en Montevideo y se viene caminando la Negra y la encuentran acá, sentada, a donde está hoy la placa de ella. Y pidió, por favor, que no la llevaran, que ya tenía 100 años y quería morir en estas tierras. Y habrá sido importante lo que hizo Manuel Francisco Artigas y le habrá imprendido en la piel a aquellos 23 soldados que salieron con él que esa Negra quiso venir a morir acá. Dios quiso que viviera 23 años más y que la historia de ella fuera muy rica. Entonces digo, los abuelos de los Artigas, según se dice, tenían una suerte de estancia del otro lado, donde estaban en varias fracciones, los hijos tenían varias fracciones. O sea, la parte más chica la tenían de lo que hoy es Florida, que va hasta Cazupá. Y la parte mayor era del otro lado del río, que está de la Valleja, y aproximadamente eran unas 15.000 hectáreas.